Como les decíamos también, el departamento del Tolima se ha visto muy afectado, los animales silvestres han sufrido las consecuencias de estos devastadores incendios forestales. Noticias Caracol conoció la historia de un oso hormiguero en el Tolima que fue rescatado en medio de uno de estos incendios y por el que en ese momento luchan por salvarle su vida. Marjorie Trujillo, ¿qué es lo nuevo? Andrés, pues mire, es lo que usted decía, esa lucha que están adelantando los veterinarios y sus ayudantes allí en el centro de atención de Cortolima para salvarle la vida a este oso hormiguero que es como la cara visible de esta tragedia que está viviendo la fauna en esta zona de Natagaima, en todo el sur del Tolima. Aquí está esta historia, como usted lo decía, y ese esfuerzo ingente que están haciendo para salvarlo. En estas alarmantes circunstancias fue hallado por los campesinos de Natagaima un oso hormiguero víctima del incendio que enfrentan habitantes de la zona hace por lo menos ocho días. Los rescatistas improvisados lo entregaron a Cortolima y allí un equipo lucha por salvarlo. La corporación lo rescató, lo llevó a su centro de valoración de fauna silvestre y en compañía con el hospital veterinario de la Universidad del Tolima y la corporación pues estamos haciendo las mayores tareas posibles para poder salvarle la vida. La atención de ese oso hormiguero ha sido un reto para los profesionales que deben tratar con la mayor delicadeza cada espacio del cuerpo quemado de este ejemplar que en la zona se conoce como Tanmandúa, con la esperanza de que se recupere por completo. Pero pues está bastante, bastante afectado, bastante malito y pues no tenemos un buen, una buena pronóstico de lo que le pueda pasar al animal. La tragedia para los habitantes, la fauna y flora crece con el paso de los minutos, por eso la gobernadora del Tolima insiste en su llamado. Agradezco todo el apoyo que nos han brindado los organismos de socorro, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entiendo que su capacidad es limitada y por eso hacemos el llamado al gobierno nacional para que apoye a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a través de ella nosotros logremos tener ese apoyo helicoportado que tanto estamos necesitando y requiriendo. En Tolima continúan activos 10 incendios, por lo que desde Cortolima continúan recordándole a los agricultores que las quemas están prohibidas.